Hola amigos, ¿cómo están? Hola a sus hogares. Soy el Dr. Pepe Cruz. Aprender es necesario en la vida. Estamos en temporada de exámenes. Y yo te ofrezco el curso de técnicas británicas y americanas de estudio. El conocimiento de tu mente, tu cerebro, tus infinitas capacidades. La capacidad de leer un libro y realmente comprender todo lo que dice. La capacidad de leer a una velocidad fantástica. Doscientas, cuatrocientas, seiscientas o más palabras por minuto. ¿Qué se necesita para lograr esto? Bueno, tu empeño, tu aprendizaje, tu dedicación y el conocimiento. El conocimiento que nos transforma. El conocimiento que nos mejora. Que nos hace crecer. Tu cerebro es una máquina de aprender infinitamente poderosa. Aquí existen ocho sistemas de inteligencia que nos ayudan a la comprensión. También existen seis sistemas de memoria de corto y largo plazo. Que hacen posible que recordemos cada vez que leemos. Por lo tanto, la inteligencia nos da la comprensión. Los ocho sistemas de inteligencia. La memoria nos da la retención. Los seis sistemas para retener lo que leemos. Qué maravilloso y fantástico conocer cada uno de los sistemas de inteligencia. Como el sistema lógico-matemático, el relato lingüístico, el intrapersonal, el interpersonal, el sistema visual-espacial, el kinestésico-corporal, el naturalístico. Y cada uno de estos sistemas nos da un poder para aprender. Es importante que tú conozcas cómo es que tu cerebro construye el aprendizaje. Construye la lectura. Y a través de este gran propósito, de esta gran herramienta, nosotros nos proyectamos a los cielos. En una increíble capacidad de habilidades. Tú podrás estudiar dos carreras a la vez. Tú podrás estudiar y trabajar. Tú podrás sentarte y darte cuenta de los infinitos poderes con que la naturaleza te dotó para construir tu aprendizaje. Pero si sabes cómo se estudia correctamente, estudiarás muchísimo más y muy poco tiempo. En un corto espacio de tiempo. Aprovecharás al 100% tus habilidades. De la misma manera como los ocho sistemas de inteligencia, acuérdate de sus nombres. La inteligencia lógica-matemática. La inteligencia verbal-lingüística. La intrapersonal y la interpersonal. Y acá atrás tenemos cuatro sistemas. Auditivo, musical, kinestésico, corporal, visual, espacial y naturalístico. Recuerda, las inteligencias construyen tu aprendizaje. Y te dan comprensión de todo lo que los libros dicen. O los textos que miras en la computadora. También tenemos los sistemas de memoria, que son seis. El de corto plazo está en el hipocampo. El hóngano profundo del cerebro que nos permite construir la memoria llamada cognitiva. Y hay otros sistemas de memoria, como los que están en el cerebelo. O en el caso de la memoria kinestésica corporal. Lo importante es que sepas que los cinco sistemas de memoria de largo plazo te harán un triunfador. Y el mejor de la clase. Te permitirán una increíble capacidad de aprendizaje. Tenemos cinco sistemas de memoria. La memoria de trabajo o de tarea. Que también se llama memoria funcional. Y que está en el neocórtex. Y que nos ayuda a reconstruir los recuerdos del día. La memoria kinestésica corporal. Que está en el cerebelo. Y tiene que ver cuando aprendemos algo de manera manual. Poderlo reproducir de manera manual. Como aprender a manejar un automóvil o un avión. O un instrumento musical. Eso tiene que ver con la memoria kinestésica corporal. Después tenemos la memoria remota. Que es con la que pasamos un examen de datos duros. Y que se encuentra en lóbulos temporales parietales. Que tiene sistemas específicos de entrenamiento. Para que tú pases esos exámenes por difíciles que sean. Y también después tenemos la memoria pisódica. Que está en las regiones de la zona temporal, occipital y parte del parietal. Ahí tenemos los recuerdos de nuestras vivencias personales. Y finalmente aquí arriba tenemos en la zona donde se unen las cuatro regiones. Aquí tenemos la memoria semántica. Que es como un diccionario de todas las palabras que sabemos. No importa de qué idioma. Y que se organizan a partir de los idiomas. Estos conocimientos fabulosos te permitirán ser un estudiante de 10. Conocer cómo se educa la memoria. Para hacerla crecer de manera fantástica. Conocer cómo se educa la inteligencia para lograr capacidades infinitamente poderosas. Tú mereces estar en este curso o taller de técnicas británicas y americanas de estudio. Del aprendizaje acelerado. Con la aplicación al desarrollo de habilidades del pensamiento. Tales como la memoria, la inteligencia. La capacidad de retener lo que leemos. Y la capacidad comprensiva o lectura comprensiva. Ven con un experto. Llevo 25 años formando generaciones. He dado mis seminarios en toda la América Latina. Y algunos países europeos, asiáticos y en Norteamérica. Recuerda, vienes con un experto. Marca ya mi teléfono 5520-0224. 5520-0224. Y 5610069. Educa tu memoria. Educa tu inteligencia. Desarrolla tus habilidades del pensamiento. Pero ven conmigo y transformate. Y logra lo que siempre has anhelado hacer. Aprender un idioma. Rápidamente. Para eso está el Centro México de Aprendizaje de Idiomas. El idioma inglés u otro. Ven con nosotros. Educa tu memoria. Tu inteligencia. Tus capacidades de aprendizaje visuales, auditivas y kinestésicas. Así como tenemos los sistemas de memoria y los sistemas de inteligencia. También tenemos los tres sistemas de aprendizaje. El aprendizaje visual es cuando aprendemos visualmente una tarea. El aprendizaje auditivo es cuando nos explican y aprendemos por el canal auditivo. Así podemos aprender por los dos canales. El visual y el auditivo. Pero tenemos un tercer canal para aprender. Que es el canal kinestésico. En la lengua latina, kinema o kinemática quiere decir movimiento o relativo al movimiento. Por lo tanto, cuando nos movemos y contamos con las manos o utilizamos todo el cuerpo para aprender. Esto se llama la activación del sistema kinestésico. Recuerda, tú tienes tres sistemas para aprender. Hay por lo tanto una memoria visual, una memoria auditiva y otra memoria kinestésica. Hay personas que tienen mayor habilidad para la memoria visual o para la memoria auditiva o para la memoria kinestésica. Pero si vienes conmigo, te enseñaré a desarrollarte de tal manera que podrás activar tanto tu memoria visual como tu memoria auditiva y tu memoria kinestésica. Podrás activar todos tus sistemas de aprendizaje y convertirte en un campeón del aprendizaje. Ven conmigo y en tan solo un mes lograrás todos estos cambios. Teniendo una sola sesión por semana que dura dos horas y media. Ven con el Dr. Pepe Cruz y conviértene en un experto en el aprendizaje acelerado. Descubre los secretos increíbles de tu cerebro. La gran máquina de aprender. Ven conmigo y estamos a punto de comenzar. Tenemos este 14 de junio 2018 el curso de aprendizaje acelerado. Anótalo. Este jueves 14 de junio. Jueves 14 de junio. Jueves 14 de junio. Es el gran día para que vengas con nosotros y te conviertas en un estudiante de 10. O mejor dicho, de 100. En el mejor de la clase, en un verdadero triunfador, superarás todos tus problemas de aprendizaje. Y si te ha ido mal en el aprendizaje, con más razón ven conmigo para que superes esos límites que no te dejan crecer y avanzar. Terminar tus estudios y desarrollar todas tus habilidades del pensamiento. Ven conmigo y yo te diré cómo hacerlo. Y te daré las herramientas para que lo logres. Amigos, gracias. Gracias por estar conmigo en este espacio. No me queda más que despedirme. Pero antes voy a responder algunos de sus comentarios. Me dice, por ejemplo, Graciela Hernández. Hola, doctor. Hola, Graciela. Sofía Sanzis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Cris Velázquez. Saludos. Muy buen amigo. También para ti, Cris Velázquez. Mi cariño y un saludo de amigo. Liz Mora. Dice hola. Liz, hola. Cande Rojas. Saludos, querido Pepe. Y qué gusto saludarte. El gusto es para mí, Cande. Cecilia Castillo. Saludos, doctor. Un saludo para ti, Cecilia. Trending High. Dice, encantada en saludarlo. Mi querido Pepe Cruz. ¿Cuántas lo diría ha compartido? Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a ti, Trending H. Con todo mi cariño. Trending High. Un saludo para ti. Rafael Hernández manda saludos. Yo también. Andy Chávez. Dice, hola. Hola, ¿cómo estás, Andy? Gloria Trejo. Dice, muchos saludos. Y Ana Carne. Dice, hola, doctor. Muchas gracias. Yo soy su alumna. Fui a Anaxágoras Aprendizaje Acelerado y ahora voy a inglés. Y en tres meses ha cambiado mi vida. Gracias, doctor. Qué cariño. Bravo. Qué bueno que estás aprendiendo mucho. Y estás echándole muchas ganas y creciendo muy rápido. Sí, ven a Centro México en Anaxágoras 915 a aprender lectura veloz. Y otros sistemas de aprendizaje como las técnicas británicas y americanas de estudio del aprendizaje acelerado. Y también idiomas. Marca mi teléfono 5610-0069 y 5520-0224. También está por comenzar nuestro curso de inglés con técnicas de aprendizaje acelerado. Ven a lectura veloz y aprendizaje de inglés con técnicas de aprendizaje acelerado. Amigos, muchas gracias. Me despido de ustedes. Gracias a sus corazoncitos rojos y sus deditos azules. Soy su amigo el doctor Pepe Cruz y decimos como decimos todos los días. Sí puedo. Es fácil. Y lo vamos a lograr. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.